Buenas tardes, buenas tardes. Seguridad del Estado, mira para acá, mi hermano. Seguridad del Estado, mira para acá el mensaje que todo va a mandar a la serie. El ser humano, el ser humano, principalmente el ser humano, lo primero que tiene que tener en la vida es dignidad a la serie. ¿Me entiendes? El ser humano lo primero que tiene que tener en la vida es dignidad. Yo como cubano, ¿qué soy a la serie? Yo no tengo nada que ver con ningún cubano por ir para allá, mi hermano. Yo como cubano, ¿qué soy a la serie? Cuando digo hasta aquí, hasta aquí, mi hermano. Cuando digo hasta allá de miseria, es hasta allá de miseria. Cuando digo, mi hermano, es hasta aquí, es hasta aquí a serie. Mira el mensaje que te puse, mi hermano, para que vean, para que vean, que no te tengo miedo. Seguridad del Estado, para que vean que no les tengo miedo. Mira para acá. Abajo la dictadura. Castrista, SOS Cuba. Díaz Canel Singaba. Libertad para Cuba. Patria y vida. Mira, patria y vida. Abajo el Partido Comunista de Cuba. Para que vean que no les tengo miedo, ni pingo a ustedes, ni nada de eso. ¿Me entiendes? El ser humano, lo primero que tiene que tener en la vida es dignidad, sério. Yo como cubano, mi hermano. Yo no tengo nada que ver con ningún cubano para ir para allá, mi hermano. Usted es rey, mencastrista, sério. Sigue pisoteando los cubanos. Sigue pisoteando los cubanos. Y los cubanos siguen aguantando hambre. Sigue aguantando necesidad. Mi hermano, yo no tengo nada que ver con ningún cubano, sério. Ya basta ya para mí, ya, mi hermano. De tanta miseria. Y basta ya de tanta maricografía, mi hermano, sério. Ya basta ya. Es un poquitico de aceite. Es un pomito de aceite. Que si yo estuve de picadillo. Que si cinco huevos. Esos pingas. Eso no alimenta. Eso es hambre, mi hermano. Para el pueblo. Ya basta ya para mí, ya, mi hermano. Ya, ya, cuando yo digo hasta aquí, hasta aquí. Basta ya de hambre. Y tanta miseria. Yo como cubano no me conformo con eso. ¿Me entiende? Eso es miseria. Eso es caro usted hacer. Están matando un pueblo de hambre aquí, mi hermano. Aquí en Cuba se está pasando tremenda perra de hambre. Están matando aquí un pueblo de hambre, viejo. ¿Hasta cuándo es de caro usted? Ese cartel se lo puse ahí para que cuando quieran, vengan a buscarme. ¿Me entiende? Abajo la dictadura. Abajo Díaz Canela. Abajo Raúl. Abajo el Partido Comunista de Cuba. El cartel ese se lo voy a poner en el balcón delgado ahí. Como le dije a aquella vez. Para cuando quieran, vengan a buscarme ya. ¿Me entiende? Abajo la dictadura, pinga. Ya, no más hambre. No más miseria. ¡Cohone! 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 ¡Cohone!